¡Eeeh! ¿Qué? ¡Pastor! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid y vamos a continuar estamos en febrero como estáis viendo y... con la copa con la copa que la tenemos aquí delante ya partido contra el Depor, partido de vuelta en el anterior episodio, jugamos la ida en casa y ganamos solo y digo solo porque porque solo, 1-0 nos jugamos la copa en este partido de vuelta ya caímos eliminados en la copa en el modo carrera del Madrid y no me gustaría caer eliminado ahora en la Liga Master así que vamos a ir con este equipo que estáis viendo, ¿vale? es prácticamente el once titular está fuera Black está Ramos cansado, pero es que Ramos da mucho espíritu y... no me apetecía perder 10 espíritus por poner a Varane o a Vallejo que están más descansados, ¿no? y después yo cancelo por ahí realmente poco más 98 de espíritu de equipo el equipo prácticamente titular y... y... y partido con el Depor y nos jugamos la copa en el segundo minuto de vídeo pues ya está vamos allá, saltamos partido y ganamos, joder ganamos 0-2 al Depor y pasamos a la siguiente ronda en la que nos enfrentaremos al Barça que se ha cargado al Valencia como un 1-7 en el global ojo... ojo al Barça, eh ojo al Barça que llega fuerte la otra eliminatoria en principio va a ser Sevilla Atlético de Madrid con el Sevilla... Sevilla parece que en casa el primer partido igual que yo igual que yo, vamos a jugar la ida en casa y la vuelta en el Camp Nou ojo cuidado no he encajado gol en copa primera noticia, eh no... no sabía eso no he encajado gol en copa 8-0, 4-0, 3-0 y si seguimos así 2-0 a la semifinal y 1-0 a la final, ¿no? sería lo suyo bueno, partido con el Barça eliminatoria con el Barça mejor dicho que no sé si veremos en este episodio ojo porque puede que sí Meret sube a 78 me gusta eso y tenemos ahora partido con el Betis que vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? porque después hay Champions después tenemos Champions contra el Feyenoord en principio va a ser fácil pero no hay que fiarse no hay que fiarse vamos a ir al partido y como digo vamos a sacar algunos suplentes para que los titulares estén listos para ese partido contra el Feyenoord que por cierto después del Feyenoord no sé si hay algún partido importante habría que comprobarlo eso bueno, vamos a poner a Olak vamos a poner a Olak vamos a poner a Varane Ramos Ramos podría descansar sí, Ramos puede descansar ¿por qué no? eh... Ceballos Ceballos puede tener minutos la cosa es que Ramos está motivado pero venga, vamos a darle vamos a darle descanso vamos a poner a Teo eh... vamos a poner... vamos a dejar a Joao Cancelo vale... eh... sí, vamos a dejar a Joao Cancelo y de hecho estoy pensando estoy pensando opciones estoy pensando opciones Marcelo puede jugar arriba Marcelo puede jugar arriba eh... Joao Cancelo puede jugar de extremo o algo de segunda punta a ver... de segunda punta tiene 71 a ver, es una media más bien baja pero... eh... no sé no sé, no sé, no sé aparece... aparece como que Joao Cancelo puede jugar aquí eh... no sé si ponerlo y a banda cambiada Joao Cancelo a banda cambiada no iría mal y Teo aquí de extremo... no... eh... creo que voy a dejarme de experimentos y voy a hacer las cosas bien vamos a poner a Lucas Vázquez eh... aquí de extremo derecho Marcelo que juega de segunda punta en la izquierda y que más... eh... pues poco más realmente podemos poner a Isco o podemos dejar a Madrid vamos a poner a Isco, venga vamos a poner a Isco veis que el espíritu de equipo ha bajado muchísimo pero... pero... pero ahora veis que ha bajado esto eh... ha bajado... ha bajado demasiado diría yo vamos a poner ya que estamos a Meret y veis que bueno pues... eh... es lo que toca, es lo que toca es lo que toca es lo que toca subir el espíritu de equipo de estos jugadores y es lo que vamos a hacer con este partido ¿vale? partido con el Betis estamos a dos puntos del Atlético de Madrid ya lo sabéis y si no pues os acabáis de enterar y hay que ganar hay que seguir ganando en Liga para que cuando el Atlético falle nosotros... eh... consigamos el liderato no queda mucho de Liga bueno, a ver estamos en finales de febrero más o menos mediados, finales eh... hay que tener cuidado vale, hay que tener cuidado vamos a ver este partido que en principio es en casa no lleva un buen espíritu y eso puede... jugarnos una mala pasada pero... yo creo que... podemos ganar al Betis también se tendría que haber ganado la vida real al Betis y... se perdió así que... no podemos dar por hecho nada también tenía que ganar la selección a Rusia y bueno y empatean... y empatan a tres ojo cuidado ojo cuidado que el Betis ojo cuidado con el Betis que está llegando está llegando, no ha tirado no ha llegado a tirar pero ha llegado ha llegado con mucho peligro Dybala dentro del área digo... nada no ha pasado nada Dybala lo ha perdido eh... cuidado con la contra del Betis cuidado con la contra del Betis corta cross y ese pelotazo va fuera cuidado con el Betis va... cancelo, cancelo menuda cagada de cancelo por favor tío gol del Betis pero... se veía venir se veía venir pero ha sido por una cagada de cancelo vaya... vaya tela cancelo te has lucido Dybala... menudo cagón de verdad antes de que acabe el partido tenemos que ver ese gol tenemos que ver ese gol repetido de verdad yo no sé lo que ha hecho Dybala pero... pero solo por lo que hemos visto aquí de los jugadores esto de moverse tío ha parecido un molazo ojo madre mía madre mía que jugada ahí de... Teo con Marcelo que la vida real no funcionan juntos pero... pero aquí estamos viendo que sí aquí bien dos jugadas se han hecho tío a ver el gol lo puedo ver ahora ¿verdad? el gol lo puedo ver ahora ¿no? porque es que no... no quiero esperar la verdad no quiero esperar quiero ver ese gol ya el gol del Betis ¿este ha sido el gol del Betis? no lo sé ahí tenéis a cancelo sí este ha sido el gol del Betis ese pase atrás de cancelo tío no lo entiende nadie no lo entiende nadie este es el gol de Dybala que me gustaría haber repetido Dybala, Dybala que bien lo ha aguantado tío y lo ha pegado desde ahí Adán can tampoco eh Adán can... Adán can tampoco yo creo que tenía Adán tiempo de sobra para parar eso pero bueno y ahí está la jugada de Teo con Marcelo ah que ha rebotado ahí un poco el balón bueno da igual ha rebotado un poco el palón pero... pero al final sí que ha conectado con Marcelo después en ese centro y Marcelo con Dybala que ha marcado el segundo gol vamos a seguir viendo la segunda parte pero de momento... vamos bien vamos bastante bien de momento sí hemos empezado mal eh el Betis estaba jugando bien estaba llegando y al final ese fallo de de Joao Cancelo ha hecho que el Betis marcase el primer gol pero después nos hemos repuesto bien sobre todo gracias a la actuación de Dybala ¿no? eh... también hay que reconocer que la jugada de Marcelo y Teo ha sido buena pero eh... el que ha impulsado al equipo ha sido Dybala sin duda bueno estamos viendo que el Betis ataca Varane la puede sacar ahí y esa que de bando con el Betis ojo que está dentro del área vale la saca bien ahora Cancelo y nosotros que salimos a la contra Marcelo con Dybala Isco, Isco, Isco gol de Isco 3 a 1 nos ponemos y esto ahora sí parece estar sentenciado Ceballos para Lucas Vázquez Lucas Vázquez es corner es corner que después del corner ahora vamos a hacer cambios vamos a hacer cambios y vamos a sacar vamos a sacar a Rashford vamos a sacar a Rashford voy a quitar a Dybala porque Dybala es un jugador titular es un jugador que si podemos reservarlo para el siguiente partido mejor y vamos a sacar también a Marco Asensio vamos a sacar a Asensio vale pues eh... ya está ya está vale eh... me he perdido algo no, no me he perdido nada porque ha parado el portero y es el Betis el que ataca eh... no, 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 no Cancelo corta bien, Cancelo corta tío Cancelo, a ver está haciendo un buen partido pero ha tenido el fallo ese del gol el gol ha venido por su culpa clarísimamente pero bueno eh... se ha redimido se ha redimido de... de ese error y está haciendo un buen partido en general ojo, 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 ojo la que estaba liando ahí Nacho y... eh... Nacho y... el otro no sé quién era pero eh... estaba liando una buena a ver Asensio, Asensio con Rashford, Rashford casi casi marca Rashford la primera que tiene y seguramente la única que tenga eh... saca Betis el balón en largo estamos ya en el 90 va a ser la última sí, va a ser la última tres a uno que va el partido victoria tres puntos más y seguimos eh... yendo por el Atlético en algún momento fallarán espero espero no nos queda otra que esperar ya lo sabéis en fin y va hombre del partido con ese doblete y... el Barça gana el Barça gana eh... el Atlético no aparece aquí lo vamos a dar el Atlético gana la Real en Anoeta venga ya pues nada el Atlético gana la Real en Anoeta y llevamos ya 28 partidos de Liga 10 quedan y el Atlético tiene que perder como mínimo 1 bueno, tiene que perder 1 o empatar 2 madre mía tío lo de los... lo de los apodos de verdad no hay quien lo entienda Cristiano Ronaldo El Bisonte pero... pero que apodo es ese de verdad que apodo es ese El Bisonte Cristiano Ronaldo El Bisonte vayatela, vayatela tenemos aquí el video de la Champions que vamos a pasar que si no salta copy y... si, lo que me estaba viendo venir me lo estaba viendo venir eh lo había visto antes así de reojo pero ahora lo confirmamos después de este partido de Feyenoord tenemos el derbi tenemos el derbi en el que nos jugamos el liderato vamos a intentar rotar a algunos jugadores vale con calma con tranquilidad tampoco hay que rotar aquí a todo el equipo pero si podemos rotar a algunos mejor en general estáis viendo que están bastante motivados si, están con ganas están con bastantes ganas eh... me gustaría sacar Asensio Asensio yo creo que lo puede hacer bien contra el Feyenoord si, vamos a darle la oportunidad a Asensio eh... Cristiano que juegue de 9 y... y... venga, si yo creo que podemos ir contra... contra estos contra el Feyenoord vamos a poner a Black en portería vale y ahora si con esto yo creo que estamos listos para jugar contra el Feyenoord faltan algunos titulares eh... que van a tener sus minutos contra contra el Atlético de Madrid evidentemente vamos allá partido fuera de casa vale es la ida eh... nos queda la vuelta en casa que... que es eh... donde tendremos que ganar si o si a este equipo pero si llevamos ya un buen resultado de la ida mejor 0-1 bueno eh... no es... no es una goleada no es una victoria... muy amplia pero... es una victoria es una victoria es un gol más que tenemos y un gol fuera de casa que siempre es importante ahora bien ya sabéis que ahora pues con un empate ganamos y con una victoria también ganamos e incluso con una derrota podría... no... con una derrota no podríamos ganar pero si empatar e ir a la prórroga bueno... Varane ha subido a 84 que... que limito a mi porque ha subido a 84 84... debería tenerlo ya desde el inicio joder... que poca media tiene Varane ¿no? a Varane se le infra... se le infravalora bastante pero bueno... eh... el equipo está motivado lo estoy viendo ya no tengo nada que decir Ramos va adentro Varane va adentro Ceballos no sé si va adentro Ceballos... Ceballos tendrás... tu oportunidad pero no va a ser en este partido Dibala va adentro y vamos a jugar con este tridente Dibala Asensio Cristiano la... de... la DCA la DCA vamos a jugar con la DCA eh... Carvajal va adentro... y yo creo que aquí no falta nadie a ver... falta Bale... pero está Asensio... está Asensio... y está motivado Asensio... y en el mediocampo Isco no... no está muy bien... así que Kroos y Modric pues son lo mejor... pues ya está... yo creo que no hay que tocar nada más... 97 de espíritu de equipo... no sé dónde es titular... pero casi... un equipo muy bueno... muy... competitivo... y que puede ganar evidentemente a este Atlético de Madrid... vamos allá... saltamos partido... y si ganamos somos líderes... si ganamos somos líderes... si ganamos somos líderes... joder... ahí está... 0-2... después de pasarnos... desde el comienzo de la temporada prácticamente... por detrás... por fin... podemos decir... que somos líderes... joder... somos primeros... con 29... jornadas disputadas... lo hemos hecho muy bien... lo hemos hecho muy bien tío... lo hemos hecho muy bien tío... hemos... hemos estado en una situación... mala y complicada... desde el comienzo... no tuvimos un buen comienzo en liga... pero poco a poco tío... hemos hecho... hemos conseguido una remontada tío... increíble... y lo demuestra... que tengamos... 6 jugadores... en el equipo del mes... Oblak... Ramos... Marcelo... Isco... y por supuesto... Cristiano... 6 jugadores... en el equipo del mes... para que veáis... que estamos en una racha... espectacular... y que hemos conseguido remontar... una distancia que... ahora mismo... no recuerdo cuánto ha sido lo máximo que me ha sacado el Atlético... pero... me ha sacado bastantes puntos... y durante bastante tiempo... pero por fin... podemos decir... que somos los primeros... ha costado... ha costado... aquí lo estáis viendo... la temporada está cumpliendo mis expectativas... veamos si podemos alargar nuestra racha de victorias a 15... pues no sé si llevaremos 13 o 14... pero... pero estáis viendo que estamos en una racha... espectacular... no puedo ver... no puedo ver cuántos llevo ahora... pero vaya... si llego a 15... si gano al español... eh... y me dicen que hemos llegado a 15... pues evidentemente... llevamos ahora 14... bueno... eh... jugadores más José Moral... pero... me da igual... hemos ganado al Atlético... que era lo importante... a ver... ahora... después de ganar al Atlético... lo importante... es... no dejarse puntos... evidentemente... no dejarse puntos en partidos... eh... a priori sencillos... partidos a priori sencillos... como puede ser este... este partido... a priori... es sencillo... vale... así que... vamos a tratar... de no dejarnos puntos... eh... Teo... puedo poner a Nacho... 83... el lateral izquierdo... primera noticia... primera noticia... voy a poner a Nacho... porque está motivado... vale... no por... no por otra cosa... porque el extremo izquierdo suplente... es este... aquí va a jugar... Lucas Vázquez... y... en principio... pondría a Borja... pero... pero no... no voy a poner a Borja... no voy a poner a Borja... que hay que ganar los partidos... tío... yo lo siento mucho Borja... pero es que te tienen puesta muy poca media... Cristiano... es ahora mismo el pichichi... eh... 29 jornadas... aquí pone 30... a ver si yo llevo mal los cálculos... tío... cuántos partidos... es que como no sale los partidos jugados que llevamos... no sale la clasificación... es que no sale la clasificación... son 23 y 4... 27 y 2... 29... no... son 29... son 29... bueno... aquí pone clasificación jornada 30... pero realmente es clasificación... clasificación... eh... jornada 29... en fin... el Barça por cierto... el Barça por cierto... está fuera ya de... 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 de todo... el Barça está a 16 puntos... el Barça nos olvidamos... el Barça no es rival... el rival... por la liga... en este momento... es el Atlético de Madrid... y nosotros vamos a ganar el español... para seguir ahí arriba... ahí está tío... victoria contra el español... 0-1... para demostrar... que hemos llegado ahí arriba... para seguir ahí arriba... no para... para subir y bajar... no 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 no... hemos subido... para quedarnos ahí... 24 victorias... 4 empates... 2 derrotas... estamos haciendo una liga... muy buena... ¿vale? estamos haciendo una liga... bastante... bastante buena... el Atlético también... el Atlético tiene mucho mérito... no tiene sentido... no es realista... no... para nada... pero tiene mérito lo que está haciendo... están a un punto... quedan... ahora quedan 8 partidos... antes quedaban 9... he hecho... he hecho mal las cuentas... creo... y a ver... ojo... espero no agafar esta increíble... racha de 15 victorias en liga... con lo que voy a decir... pero no hay quien nos pare... pues efectivamente... no hay quien nos pare... no hay quien nos pare... 15 partidos seguidos ganando... en liga... en champions... si sumamos los champions... y los de copa... no se cuantos llevaremos... si sumamos los de champions... y los de copa... no se cuantos llevaremos... pero son bastantes victorias seguidas... las que llevamos... y estamos haciendo... hemos hecho... un tramo de temporada increíble... 15 partidos seguidos... es que 15 partidos... es prácticamente una vuelta entera... ganando... y ahora jugamos contra el Levante... que no es que sea esto... a ver... con todo el respeto al Levante... pero el Levante... pues evidentemente no es el Madrid... el Levante no es el Madrid... y tenemos equipo de sobra para ganar... sé que tenemos después champions... pero también sé que... tenemos liga... tenemos liga... es una realidad... que tenemos liga... y es una realidad... que... el Atlético está ahí... que el Atlético está a un punto... que con un empate... el Atlético nos alcanza... y nos pasa... así que... hay que ir con calma... hay que ir con mucha calma... con mucha tranquilidad... intentando hacer las cosas bien... este es el once... que voy a sacar para este partido... sí... vamos a poner este... arriba la de segunda punta... y el resto se va a quedar así... partido contra el Levante... en casa... máximo jugador... de media del Levante... Luna... 76... lateral izquierdo... no quiero sustos... no... no quiero sustos... vale... 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 han entendido... los jugadores han entendido... que no quiero sustos... y han ganado 5 a 1... estamos increíbles... eh... 16 victorias seguidas... el Atlético que gana 2-4... es que de verdad... el Atlético se va a dejar puntos... en algún momento... o va a estar toda la temporada... a un punto... o toda la temporada... va a estar los 7 partidos... que quedan a un punto... es que... me molesta... yo no sé vosotros... pero a mí me molesta... que esté el Atlético... a un punto... a mí me molesta... que esté tan cerca tío... es que no hay margen de error... no hay maldito margen de error... 15 jugadores... eh... convocados por las selecciones... vamos a echarle un ojo así rápido... a ver si hay algún jugador así... joven o algo... eh... parece que son estos ¿no? sí... eh... tío... está jugando con... con Francia... ah no no... ex jugador de la selección nacional de Francia... supongo que... ex jugador... porque no lo ha convocado esta vez... o... o algo... no sé... eh... y después... básicamente... van casi todos... Rashford es el... es el único que no ha jugado ni un partido con la selección... eh... je... Rashford va convocado pero no ha jugado ni un partido... y Teo ha jugado 14... cuando los demás han jugado 18... han jugado todos los partidos... no le han dado descanso ni a un solo jugador de los que han ido convocados... increíble... espero que eso también lo hagan con... con el resto de equipos... partido contra el Feyenoord... vale... partido contra el Feyenoord... tenemos Champions... eh... he encontrado un jugador muy especial... voy a buscarlo... voy a buscarlo porque dice que es un jugador muy especial... vamos a mirar que jugador es... yo paso completamente del ojedor... vaya... os habréis dado cuenta... y ese jugador muy especial... entiendo que es Neuer... y... y tan especial que es Neuer... pero... de verdad... dicen unas tonterías... eh... increíbles... sé que en el próximo episodio vamos a empezar jugando contra el Barça... pero esto vamos a despedirlo bien... vale... vamos a despedirlo con la clasificación en cuarto si es posible... Ceballos está eh... Ceballos está ahí... Ceballos está ahí... y vamos a quitar a Modric... vamos a quitar a Modric... y arriba vamos a quitar a... Chris... vamos a quitar al bicho... y vamos a quitar a... a Gareth Bale... va a jugar Real Ford ahí... mmm... no me está convenciendo mucho esto... han puesto... han puesto a Carvajal de capitán... igual si ahora pongo a... a Ramos va mejor... vamos a poner a Ancho aquí... Kovacic... también puede jugar en el medio... sé que estoy poniendo bastantes suplentes... eh... quizá me lo estoy jugando eh... mmm... quizá me lo estoy jugando... no sé... no sé... vamos a poner a... a Ramos en capitán... eh... vale... suba el 94 al Espíritu de Equipo... vale, vale, vale... tranquilidad... Espíritu de Equipo ha subido bastante con... Ramos en capitán... y partido contra Feyenoord... último partido del episodio... llevamos una buena ventaja del partido... de ida... vamos... a... pasar a cuartos... por favor... saltamos partido... y ganamos... ganamos al Feyenoord... 2 a 0 en el global... estamos... en cuartos... y el Barça no... y el Barça no... que se ha comido un 4 a 0... se ha comido un 4 a 0 el Barça... y el Atlético pasa por goles fuera de casa... lamentable... en fin, aquí estáis viendo los clasificados... ya nos centraremos en ellos... en el próximo sorteo de Champions... que de hecho no sé si es ahora... igual es ahora... sí... pues es ahora... pues vamos a ver quién nos toca en cuartos de final... y después de esto... ya sé que sí... continuamos... Borussia Dortmund... Juventus... Atlético de Madrid... Ajax... Manchester United... Chelsea... y lo estamos viendo ahí... Paris Saint Germain... Real Madrid... El equipo de... Neymar se queda... contra el mío... contra el Madrid... Madre mía... Atlético-Ajax, eh... Atlético-Ajax, tío... Atlético-Ajax, de verdad... la flor del Atlético de esta temporada... cuando acaba... porque es que ha empezado... pero es que no tiene fin... ah, vale... el partido del Barça ese que es de Liga... o... es la ida de... de Copa... no, 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 no... madre mía... triple enfrentamiento... contra el Barça... en el siguiente episodio... madre mía... qué espectáculo... lo que se viene... la semana que viene... madre mía... en fin... espero que os haya gustado... este episodio, vale... ya sabéis que si es así... podéis dejar un like... y la semana que viene... la semana que viene... triple clásico... madre mía... madre mía... madre mía... espero que os haya gustado... este vídeo si es así... podéis dejar un like... y nos vemos... en la próxima cracks... adiós...